¿Qué es el valor de A y B? 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 ¿De aquí que concluye esto? Bueno, para nada De aquí estos dos puedes decir que 3 más 2A más B tiene que ser 7 ¿Qué es el valor de A y B? ¿Qué es el valor de A y B? ¿Está claro? Ah, bueno, ya tengo la primera ecuación Que de hecho, si tú quieres pasar este 3 por acá Y una vez que 2A más B tiene que ser igual a 4 ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar de ahí porque es la primera ¿Se dan cuenta que la primera ecuación la obtuvimos con la condición de que sea paralela a esta parte? Yo no he tocado la última línea ¿Qué significa? Que la función alcance un valor extremo en este valor en X Un valor extremo, un punto crítico Un valor máximo o un valor mínimo Es una condición puntual para un punto crítico o para un valor extremo La derivada de la función evaluada en ese punto Es igual a 0 Porque la pendiente es 0 ¿Por qué esa vaina? Porque si yo tengo una función así Este valor máximo Ahí la recta tangente es horizontal y la pendiente es 0 ¿Cierto o falso? Si tengo ahora algo así En un valor mínimo La pendiente de la recta tangente en este punto de tangencia es igual a 0 Entonces, esta condición que alcance un valor extremo aquí Que sea un máximo o un mínimo No me importa Lo que sí sabemos es que la derivada ahí la tengo que obligar a que sea igual a 0 Ah, bueno Entonces, esta derivada que está aquí Evaluada en este punto O Tiene que ser igual a 0 Porque tiene que ser un extremo ¿Está claro eso? Por acá es Lo siguiente La derivada Evaluada en el punto Donde tú quieres que alcance el valor extremo Que es menos 1 X igual a menos 1 Tiene que ser 0 Y tiene que ser 0 Porque esta sería la pendiente de la recta tangente en este punto ¿Cierto? Sustituye allá Donde está la X Colocas menos 1 Y te quedaría Menos 1 al cuadrado aquí 1 Te queda el 3 intacto De este lado De este lado Te quedaría Menos 1 Con este 2A Te queda Menos 2A Más B Tiene que ser igual a 0 Y de aquí ¿Qué podemos decir? Que menos 2A más B Es igual a Menos 30 al caso Dos condiciones Para que tú al final lo que harás es obtener Dos ecuaciones Dos ecuaciones, dos incógnitas De ahí en adelante Sacan su bachillerato interno ¿Dudas hasta ahorita? ¿Seguro? Hay un profesor Se llama enriquecafe De física Siempre pone una vaina así Una expresión textil Y la frase Era que Un señor ya Para el que fue fatal Parece golosina Pero tiene vida No Si tú dices la semana Si va Pero cuando vean física Se van a entender realmente esa frase Esto quedó claro ¿Verdad? Vean que al final La idea era encontrar Los valores de A y B Que están en la función Que cumple las dos condiciones La primera condición Tiene que ser paralela A esta pan Su recta tangente En el punto 1 Esto Esto que está aquí Es ruido Esto es ruido Eso es Entonces Pierde tiempo Luego metiéndolo uno aquí Y sustituyéndolo ahí ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado con lo que haga ruido visual En este caso Entonces Lo que hicimos fue Colocar este valor 1 En la derivada Y tiene que ser igual a esta pendiente ¡Pum! Esta condición genera la primera ecuación Después Ah, yo quiero que alcance un valor extremo Un punto crítico Un máximo Un mínimo No importa La derivada En este punto Tiene que ser igual a 0 Sostituye Saca la cuenta ¡Pum! Todas las ecuaciones son dos incógnitas Aquí yo les comenté que 2A más B Podrían escribir que son igual a 4 ¿Cierto? ¿De esta? ¿No? Aquí ya lo voy a colocar aquí Menos 2A más B Es igual a menos 3 Más B y ese sistema de ecuaciones imposible Porque si no sumas se cancelan esto Reducción de una A B más B 2B 4 menos 3 1 De ahí puede decir que una vez que B Es igual A 1 medio Si B es 1 medio De aquí O de aquí O de una de estas dos Acá tienes A De esta si quieres Después de A Si la despejas Sería 4 menos B Sobre 2 Lo sustituimos allí Sería 4 menos 1 medio Entre 2 El 4 que es la mitad de 3.5 7 medios Entre 2 El valor de A sería 7 cuartos Conclusión Y la pena A Vale 7 cuartos Y B Vale 1 medio Esta es la función Que si tu la derivas Y la igualas aquí Va a ser paralela Suspendiente Que es esta Y si la derivas Y la igualas en menos 1 El valor de x Te va a dar que Es igual a 0 El resultado 12 El valor de El valor de El valor de B